Muy buenas noches, hermanos, amigos. Nos volvemos a encontrar. Vamos a meditar la palabra de Dios y vamos a hacer una especie de segunda parte del pensamiento de la semana pasada. Vamos a hacer una segunda parte. Alguien dijo que las segundas partes nunca fueron buenas. Espero que en esta ocasión sí que lo sea. Vamos a volver a leer el texto en el cual estuvimos meditando la semana pasada, que si tenéis buena memoria recordaréis que se encontraba en Filipenses capítulo 4. Estuvimos leyendo los versículos del 4 al 7, pero esta semana vamos a leer el 8, porque el 8 nos va a retar en alguna medida. El 8 nos va a poner deberes en realidad. Como bien sabéis, nos han vuelto a ampliar las medidas de restricción. Continuamos estando confinados en nuestros diferentes municipios. Espero que todos hagamos caso a estas medidas. Como creyentes somos los primeros que, aunque no somos perfectos y desgraciadamente todos tenemos esa cosita que a veces no hacemos las cosas como deberíamos. Pero sí que estamos llamados a hacer caso a nuestras autoridades y a obedecerlas. Así que, bueno, pues no podemos salir del municipio. Pues no podemos salir del municipio, a no ser que sea, como bien sabéis, por algunas cuestiones como, por ejemplo, ir a trabajar o ir al médico. En cualquier caso, en medio de todo esto, es bueno que recordemos lo que decíamos la semana pasada, o mejor dicho, lo que Pablo nos decía la semana pasada y por medio de él nuestro Señor. Dice Filipenses 4, del 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Recordad que comentábamos, nos dice regocijaos y nos vuelve a decir regocijaos. ¿Por qué? Porque nos cuesta regocijarnos. Porque ya se nos está haciendo pesado todo esto que estamos viviendo. Estamos en medio de una pandemia. Tenemos, lo sabéis todos, sobre todo aquellos que estáis reuniéndoos habitualmente entre semana en las reuniones de oración, allá donde podemos compartir los distintos motivos de oración. Sabéis que hay personas cercanas que están enfermas de COVID. Incluso algunos están en la UCI. Familiares de hermanos que conocemos. Gracias al Señor en la congregación estamos bien. Por lo menos de momento estamos bien. Si el Señor tiene a bien que ocurra algo, estamos convencidos de que lo va a hacer con un propósito. Así que en ese sentido estamos confiados. Pero lo cierto es que nos está tocando de alguna medida, nos está tocando de cerca. Y en esas circunstancias nos cuesta regocijarnos. Bueno, pues el Señor nos dice por medio de Pablo, regocijaos, dice en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. ¿Cuándo? Siempre. Y en todo caso insiste en que debemos alegrarnos. ¿En quién? Acordaos lo que decíamos. En el Señor. Si tu confianza está puesta en otra cosa, si tu confianza está puesta en el trabajo, si tu confianza está puesta en lo inteligente que eres, si tu confianza está puesta en el dinero que tienes en la cuenta corriente, si tu confianza está puesta en tu marido o en tu esposa o en tus hijos, no lo sé. Hay tantas confianzas que quieren competir con Dios, ¿verdad? Pero cuando eso toma el lugar que solamente a Dios le corresponde, en realidad lo que hay en tu corazón son ídolos. ¿Y sabes qué ocurre con los ídolos? Que antes o después caen. Antes o después caen. Porque sólo Dios permanece. Sólo en Él podemos estar confiados. Sólo en Él podemos experimentar paz y seguridad. ¿Cómo acaba nuestro texto? Pues mirad, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Paz de Dios en nuestros corazones. Paz de Dios en nuestros pensamientos. La mano del Señor en nuestros pensamientos. Hasta aquí veíamos la semana pasada. Pero ocurre que queda un poco cojo el texto. A pesar de que nos da esperanza, por supuesto, una esperanza de saber que el Señor viene, necesitamos leer el 8 para que nos rete un poquito más. Y yo esta semana, te lo digo sinceramente, quiero retarte. Quiero que hagas, de hecho, deberes. Unos deberes que no te pongo yo, sino unos deberes que te pone el Señor. Fíjate lo que dice el 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La semana pasada, en la reunión de oración, estuvimos meditando precisamente en este versículo. Estuvimos leyendo algunos textos, algunos versículos también de este capítulo 4 de Filipenses, pero quise abundar especialmente en este versículo 8 porque es retador. Si hasta aquí Pablo nos ha hablado de regocijarnos, nos ha hablado de esperanza, nos ha hablado también de paz, a partir de aquí nos va a retar a que hagamos un ejercicio y los ejercicios, aunque cuesten, son necesarios. Si tú quieres hacer musculación, pues irás al gimnasio. Ahora está complicado, pero vaya, si tú quieres hacer, te pongo otro ejemplo, si tú quieres hacer musculación, pues haces pesas, las puedes hacer en casa también. Si quieres ganar en agilidad y perder peso, ¿qué harás? Pues irás a correr. Si quieres tener una buena relación con tu esposo o con tu esposa o con tu familia en general, ¿qué harás? Pasar tiempo con ellos. Es decir, hay una inversión en cada una de estas áreas porque perseguimos una finalidad. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo y, por tanto, qué nos está diciendo el Señor por medio de este texto? Por lo demás, hermanos, es decir, ya os he dicho que la paz del Señor os va a acompañar, va a inundar vuestras mentes, pero a partir de aquí tenéis que hacer ejercicio, tenéis que abundar en una serie de cosas, consciente y deliberadamente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Por qué dice todo lo que es verdadero? Porque cuando creemos una mentira, cuando creemos que algo es cierto, cuando en realidad es una mentira, nos comportamos, actuamos como si aquella mentira fuese verdadera. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Mi seguridad depende de que las vacunas erradiquen esta pandemia. Mi seguridad, mi confianza depende de que las autoridades acaben con esta pandemia. Mi seguridad depende de toda una serie de factores que están muy bien. Todo el mundo desea que llegue la vacuna. Todo el mundo desea que nuestros gobernantes gobiernen bien. Pero no nos equivoquemos porque como cristianos no debemos poner nuestra confianza en estos factores, sino que debemos poner nuestra confianza en Dios, que es quien dará las vacunas, que es quien hará que los gobernantes puedan gobernar adecuadamente, que es quien en última instancia llevará todas las cosas para el bien de sus hijos. ¿Dónde está tu seguridad? Si tú piensas correctamente, si tú piensas conforme a la palabra de Dios, estarás alimentándote de forma adecuada, estarás alimentando tu mente de aquello que Dios quiere poner en tu corazón. De ahí que diga, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, sin dobleces, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, es decir, algo que realmente es 100% conforme Dios quiere que sea, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, es decir, te está poniendo un ejemplo detrás de otro para que te des cuenta de que debemos desechar los malos pensamientos, debemos desechar todo aquello que no viene de parte de Dios, que no es filtrado por su palabra, para, en sustitución, poner aquello que viene de parte de Dios y que desciende de su mismísima palabra, que realmente ragalima, me salía en catalán, perdón, ragalima, da la seva paraula. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, dice Isaías 48. Todo aquello que viene de la palabra de Dios, todo aquello que viene de parte de Dios, todo eso debemos incorporarlo a nuestras mentes. Hermanos, ánimo, hemos de hacer buenos deberes, deberes que vienen de parte de Dios, desechando lo que no toca y poniendo lo que realmente está en consonancia con sus deseos para nuestras vidas. Que la pandemia no nos quite el gozo, que la pandemia no nos quite la alegría, que en nuestras mentes y en nuestros corazones podamos atesorar aquello que Dios nos quiere regalar en Cristo. Lo decíamos la semana pasada, si Él nos ha dado lo más grande en el Señor Jesús, ¿cómo no nos va a dar también el resto de cosas? 2021, ya hemos pasado prácticamente enero de 2021. ¿Qué va a deparar? No lo sé. Lo que sí sé es que quiero atesorar lo que Dios quiere para mi vida y deseo que tú hagas exactamente lo mismo. Que el Señor nos siga bendiciendo y recordad que nos vemos en la reunión de oración mañana por la noche.